Hola amigos de Ventana Verde, estamos en un patio de tamaño pequeño con planta exótica. Ya veis que no solamente hay gitanillas y planta de flor, sino que tenemos también mucha planta de hoja grande, hoja verde, porque es un patio que tiene sombra. Es uno de los patios que más abundan, que son patios que son muy comunes dentro del barrio de Santa Marina. Estamos en la calle Zarco número 15, aquí en Córdoba, barrio de Santa Marina. Es un muy bonito patio, pequeño, sencillo, con mucha planta, con muchísimo trabajo y que lo tiene con muchísimo esmero.